quitamos el teléfono así que vamos a ver aquí vamos ya entramos por la 62 calle del norway 19 de octubre, jueves 68 grados de temperatura Miami amaneciendo con las temperaturas bastante frescas una temperatura agradable no es frío, no es calor 6.32 de la mañana estamos en dirección a Jalía como todas las mañanas de lunes a viernes y a veces sábado aquí está la roja 37 avenida del norway con las 62 calles ya aquí comienzan algunas paredesitas de Jalía porque están bien las 12 avenidas de Lys vamos es temprano voy directo a la compañía que hoy hay bastante trabajo y es bueno comenzar temprano llevo el carro Malta Atoy a la compañía Aquí está, el carro parece que va bien cargadito, el de las Maltas, el repartidor, uno de tantos miles de carros. Voy a atravesar por aquí, con la gasolinera. Aquí, ya voy a buscar la 10 avenida. Este aquí, el parqueo del Ofamerca. Hayalía, llegando ya a Hayalía, buenos días Hayalía. 6.35 de la mañana, 69 grados la temperatura acá en Hayalía. Aquí vamos. Vamos a esperar a que pase ese motorcito. No hay apuro. Bueno, esta es la 10 avenida de Liz. Restos del Trabajo. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que has creado para nosotros, Dios Todopoderoso. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito eres, bendito tu nombre, tu espíritu y tu hijo amado. Y en Jesúa de Nazaret. Gracias. 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 Estamos cruzando la 17 calle de Liz. ¡Gracias!